Un vendedor de velocinas identificado como Rafael Alejandro Mosquera, pelayo de 35 años, conocido como El Argentino, fue apuñalado por dos sujetos extranjeros en una riña en el semáforo ubicado en el sector del conjunto residencial Palmetto, al norte de Baidupar. Se estableció que el acto de intolerancia quedó grabado en las cámaras de seguridad. El argentino inició una discusión con una mujer extranjera que se ubica en ese lugar a pedir dinero con sus hijos y en medio de la pelea, ella llamó a sus compañeros, quienes le propinaron dos heridas con elemento cortopunzante en el brazo izquierdo, abdomen a la víctima y luego huyeron del lugar. Rafael Alejandro fue trasladado de urgencias hasta la clínica Erasmo, donde fue sometido a una intervención quirúrgica y permanece en la UCI con pronóstico reservado. La policía inició la investigación del caso y revisa las cámaras de seguridad. Asimismo, trasladó a la mujer luego de ser capturada hasta la URI para la respectiva judicialización.